El Helicobacter pylori es una bacteria que fue redescubierta a finales del siglo pasado, que es la única bacteria conocida que puede vivir dentro del estómago debido a los niveles de acidez del estómago. Ninguna otra bacteria es capaz de resistirlo. El Helicobacter pylori se adhiere a la parte interna del estómago y produce una gastritis muy específica. El Helicobacter pylori se encuentra en el medio ambiente, se encuentra en aguas contaminadas, se encuentra en alimentos con poco higiene, etc. Al ingerir esta agua contaminada, estos alimentos contaminados, esta bacteria entra a nuestro organismo y generalmente logra adherirse a la parte interna del estómago. Una persona que ya haya tenido Helicobacter pylori y a la cual recibe un tratamiento y se mata o se erradica la bacteria, puede volverse a contagiar del Helicobacter pylori. Esta bacteria no despierta una respuesta inmunológica duradera en el cuerpo humano, como por ejemplo la varicela o como otras enfermedades que solamente nos da una vez en la vida y nunca más nos podemos volver a contagiar. El Helicobacter pylori sí se puede volver a adquirir del medio ambiente. También el Helicobacter pylori se puede contagiar de persona a persona por medio de la saliva. Por ejemplo, si una persona, si un paciente tiene Helicobacter pylori, está indicado buscar en su pareja si también tiene presente esta bacteria. Porque si le damos el tratamiento a una de los dos que sí ha producido una enfermedad que es la gastritis por Helicobacter pylori y logramos erradicar la bacteria, puede ser que en pocos meses vuelva a tener la bacteria contagiada por su pareja. El tener la bacteria en nuestro cuerpo no significa precisamente que siempre va a producir una gastritis y siempre va a producir una enfermedad. En algunas personas la bacteria se encuentra dentro del estómago y no despierta una reacción inflamatoria en el mismo. Entonces, estas personas solamente actúan como portadores y pueden contagiar esta bacteria. Bueno, los síntomas de una infección por Helicobacter pylori dependen mucho del paciente y de su respuesta inmune que despierte contra la bacteria. Como mencioné, puede ser que alguna persona tenga la bacteria y no tenga ningún síntoma. Puede ser que una persona que se acaba de contagiar de la bacteria inmediatamente empiece con síntomas de gastritis, sensación de ardor o de dolor en la parte alta del abdomen, lo que se conoce como la boca del estómago. Puede ser también que una persona haya tenido Helicobacter pylori durante varios años sin haber tenido ningún síntoma y hasta que tuvo algún otro episodio que haya producido gastritis. Por ejemplo, un estrés fisiológico del cuerpo de alguna enfermedad muy grave, que tenga otro tipo de enfermedades como lo es el reflujo biliar, que haya ingerido algunos medicamentos como antiinflamatorios, que se junten varios factores. Hasta entonces el paciente pudiera empezar a tener síntomas de gastritis. En cuanto a las úlceras, si una úlcera se encuentra en el duodeno, que es la primera parte del intestino, siempre, siempre tenemos que identificar si hay Helicobacter pylori en ese paciente, porque el 90% de las úlceras duodenales se asocian a la presencia de esta bacteria en el estómago. Aunque la bacteria esté en el estómago, las úlceras se producen en el intestino delgado generalmente. Bueno, en cuanto al tratamiento del Helicobacter pylori, hay que recalcar que el Helicobacter pylori es una bacteria muy resistente a los antibióticos actualmente. También depende de dónde nos contagiamos de esta bacteria. La bacteria, por ejemplo, que tenemos aquí en México, no tiene la misma resistencia a los mismos antibióticos que la bacteria que se encuentra en Europa, que la bacteria que se encuentra en Australia. Es muy importante no automedicarse, ya que el automedicar algún antibiótico contra la bacteria o contra cualquier otra bacteria, lo que produce es que esta bacteria se haga resistente a esos antibióticos. Por eso, debido a que en México existe tanta automedicación de antibióticos, la bacteria que tenemos en México y en Latinoamérica en general es de las más resistentes a nivel mundial de los antibióticos. Actualmente, para lograr erradicar la bacteria, necesitamos usar tres o cuatro antibióticos de una manera muy específica para lograr tener el mayor porcentaje de erradicación. Es importante saber que, aunque se haya cumplido el tratamiento adecuadamente, existe un bajo porcentaje de pacientes en los cuales la bacteria ya es resistente a estos antibióticos y no sería posible erradicarla. Pero generalmente tenemos una eficacia de entre 95% a 98% con un tratamiento adecuado y bien llevado para lograr erradicar la bacteria. Y también es importante que una vez que se ha tomado el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, un mes o un mes y medio después de haber terminado dicho tratamiento, tenemos que estar seguros si la bacteria se murió o no, realizando algo que se llama prueba de aliento para detectar la bacteria si todavía quedó presente dentro del estómago.